Muy buenas familia, vamos con Virgo para este lunes 15 de abril. Bueno, hoy el espíritu va a estar muy elevado, mucha alegría, mucho frescor vas a tener en tu mente, en tu ánimo, en tu espíritu hoy, cual es hermoso. Además, muy a gusto con amigos, con amigas, en las relaciones de amistad, en las relaciones amistosas, muy buen ambiente, muy buenos sentimientos en esta jornada. También tienes que tener en cuenta sensibilidades ajenas, cuidado con, aparte de estar bien, con amigos, con amigas, con tu espíritu. Hoy vas a estar quizá un poco con más jocosidad de la habitual, con más alegría, con más ganas como de chinchar, ¿no? Amistosamente, pero ten cuidado que puede seguir alguna sensibilidad en estas amistades.